¿Qué tipo de compañeros encontraste en estas cuatro décadas, 80, 90, 2000, hasta el 10 y lo que venga? La televisión es vanidosa, la televisión marea, yo no creo que haya nadie, no haya alguien que no de pronto haya, digamos, sido seducido y haya perdido un poco o un mucho la ubicación. Yo creo que no hay una sola persona que no le haya pasado en mayor o menor medida. ¿Qué tipo de compañeros encontraste en el camino? ¿Más los positivos, más los negativos o como en la viña del Señor? Como en la viña del Señor, y en contra de todo, yo pienso, Javier, que en cualquier ámbito en el que tú te muevas en la vida, en el medio artístico, en la medicina, en la arquitectura, siempre habrá disputas por destacar. Pero particularmente en televisión, y me lo dijo Lolita ya en su momento, y Jacobo Saludovsky, la lucha es férrea. Porque es como un equipo de fútbol, en donde solamente pueden jugar 11. Tú que fuiste jefe de deportes, te encontraste seguramente con ese problema. En que todo el mundo quería participar en un partido, cuando había caído solamente para 4 y se acabó, ya había que dejar gente afuera, ¿no? El técnico de fútbol se encuentra con eso. Pueden jugar 11 y nada más. Hay una disputa férrea, rabiosa para ser el titular, y en este ámbito también pasa. Y la televisión te vuelve de alguna manera vanidoso, un dato egocentrista también, ¿no? La pantalla, de pronto, sin darte cuenta, se puede convertir en un vicio. No es fácil para quien sale en televisión mucho tiempo dejar de aparecer. Como que algo de ti se fue en ese momento, ¿no? Por eso, de alguna manera, intentas continuar en redes sociales, que te sigan viendo, que no se olviden de ti, pero sobre todo, que tú puedas todavía mantenerte vigente. Pero a tu pregunta concreta, encontré de todo. Yo me enfrenté cuando llegué, como aquel hijo de un famoso, a ver si es cierto, a ver si sale con el papá, o vale para tres cosas. Y si encontré envidias naturales, que se dan siempre, eso es normal, ¿no? Pero te repito, aprendes a vivir con eso, ¿no? A desenvolverte, porque es la vida misma. Encontré buenas personas, malas personas, gente bien intencionada, gente mal intencionada. Hay de todo en la vida, ¿no? Pero todo lo vas enfrentando, lo vas superando. Finalmente, el chiste es mantenerse. Y si me mantuve de 80 hasta 2018, es que algo hice bien seguramente, ¿no? Hay una época en la que, no recuerdo bien, pero hay una época en la que tienes como un receso en Televisa, ¿verdad? O sea, como que tuviste un medio tiempo. ¿Qué pasó ahí? Fue cuando la gente de Toros Mesa, Juan Antonio Hernández, me buscó, yo no lo busqué, me buscó él, y testigo Antonio Levaldés, para que yo fuera asesor de Toros Mesa, y hablé con Emilio Díaz Barroso y le comenté el caso, y me dijo, pues adelante, y con Orbañamos en ese momento. Y actué como asesor, cuando el equipo ascendió, actué como asesor una temporada con Toros Mesa, y acudí al Mundial de Francia en 98. Estaba donde en el Mundial, llegó Juan Antonio Hernández y me dijo ahí en París, te invito al salón del automóvil a cenar, fuimos, y me dijo, quiero que te integres tiempo completo. Yo le dije, mira, yo tengo mucho tiempo en Tenevisa, y no puedo dejar eso así como así. Yo ganaba 10 pesos en ese momento, y me ofreció 70. Por tanto, un ejemplo. Y regresando de Francia, solicité una licencia de un año, y me la dieron. Incluso me dijo Ricardo Pérez Toffer, adelante, por la forma que lo pides, adelante, y las puertas están abiertas. Y me quedé dos años, no un año, me quedé dos años con Juan Antonio Hernández, en su proyecto de Toros Mesa, de Zacatepec, y de un equipo en Oaxaca. Eran tres equipos de fútbol. Esa fue la etapa en que estuve yo fuera de Televisa dos años. Y recuerdo el momento en que tú y yo nos encontramos en un elevador en Colombia, cuando Ricardo Pelaez es llamado a la selección mexicana por Alejandro Burillo, que tú me invitas a regresar a Televisa, y te dije, pues encantado de ir a la vida, y mi debut con Televisa, contigo ahí, fue en aquella cruz azul Real Madrid, vete todo lo que recuerdo, y hablamos de cuánto tiempo, ¿no? Ahí se dio tu debut, y de ahí hasta el 2018. Oye, Lalo, y la salida de Televisa, ¿cuánto te dolió? Es decir, yo particularmente creo que había, o sea, en un tema de recortes, son opiniones y son percepciones, o sea, había de dónde cortar más en cuanto a niveles de capacidad. O sea, así lo entiendo yo, pero obviamente es una decisión que se tiene que tomar, y lo digo con todo respeto, ¿pensaste tú lo mismo? ¿Pensaste que, honestamente, sin mencionar nombres, era más factible prescindir de otros que de ti? Por supuesto, mira, yo creo que nadie de mis compañeros, yo mismo, jamás imaginé que en un recorte que estaba anunciado desde antes del Mundial de Rusia 2018, ya estaba anunciado un recorte, jamás imaginé que yo quedara en ese grupo del recorte, y tampoco mis compañeros. Y me dolió, lo digo abiertamente, porque ni siquiera tuvo que ver nada Francisco Javier González. Fue una cuestión de Juan Carlos Rodríguez, que llegó de Univisión, y el planteamiento fue de que venía una reducción, efectivamente, y que iba a ser a la par, gente que iba a salir de Televisa y gente que iba a salir de Univisión. Y nos dolió a muchos darnos cuenta que un alto porcentaje, muy alto, salió de Televisa y se trastocó muy poquito del lado de Univisión. Y nos quedó claro por dónde venía el asunto, pero ya cuando se nos dio el golpe realmente, ¿no? Ya más adelante salió más gente todavía. Y se dio la misma situación, ¿no? Tres de Televisa y uno del otro lado. Esa fue la parte que no fue justa, Vaya. Y yo tengo muy clarito que pude continuar sin ningún problema trabajando en Televisa un buen tiempo, pero sucedió y se respeta y nada más no. Es una situación ya en este momento totalmente superada. Sí, sí. Y son decisiones que de pronto no se entienden, pero quien las toma, pues las tiene que tomar y se acabó. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!